El príncipe La Puede Te voy a matar, este viejo sapo. Hijo, has visto al abuelo? Te voy a matar a un copete, solo el pollo. Fue, fue el príncipe. Fiste tú, mierda. No fue nada. Yo no fui, yo no fui, fue el príncipe. Te voy a matar. Con la mano. No, 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 no. No, 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 no.